Hola, me llamo Alberto Uría, soy apicultor artesanal en Ibias, en Asturias, en el suroccidente, en una zona rodeada de bosques y brezales. Me dedico a producir miel artesanal y formo parte de una experiencia, de una asociación, de una unión de productores que se llama Asturias Sostenible, que tiene como misión intentar cambiar el mundo y la forma de producir. Producimos de forma responsable, abogando por la conservación del entorno que nos rodea y del medio natural, y hacemos actividades de custodia al territorio, porque creemos que son los agentes locales los que se tienen que implicar en la conservación del medio natural donde están trabajando. Dentro de la red tenemos un montón de productos, todos ellos producidos con responsabilidad y con sostenibilidad. Tenemos quesos, tenemos arándanos, tenemos carne, tenemos miel, tenemos muchos más productos que os invitamos a que probéis, porque detrás de cada producto tenéis que saber ver que hay una historia, una historia de una familia, que es la familia que lo hace, orgullosa de cómo y dónde hace sus productos. Así que nada, os esperamos en Asturias.